En el presente video periodístico nos olvidamos de preguntar nombres, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y bueno y ese tipo de cosas. Pero esperamos que lo disfruten. Ahí les va. A continuación compartimos con ustedes este, no reportaje, pero sí esta cobertura sensacional. Yo la disfruté al máximo y usted sé que también la va a disfrutar. ¿Cómo fue la manufactura? ¿Usted es ecuatoriano o cubano? No, soy venezolano. Venezolano, cuéntanos, ¿cómo ha sido? Y cuando llegamos aquí al mes una familia ecuatoriana nos indicó que en diciembre había una tradición muy bonita y que nosotros queríamos acompañarlos a hacerlo. Y ellos nos ayudaron en principio a cómo teníamos que hacerlo y nos dieron la idea de hacerlo en los monigotes en Lego. En Lego. Que acá en Machala nadie lo hizo en Lego, entonces nosotros logramos realizarlo. ¿Y es la primera vez entonces que celebra año nuevo acá y hace un año viejo también aquí en Ecuador? Hacemos año viejo, correcto. Oh, chévere. ¿Qué tal te ha parecido la tradición acá? Muy bonita. Es una tradición que simboliza lo que es desechar lo que no estuvo favorable en el año que acá va a culminar y darle apertura al próximo año. Qué chévere. Entonces, ¿hasta el momento qué tal te ha ido? Me ha ido muy bien. Tengo tres mesas acá en Ecuador y hasta el momento ha sido positivo toda la experiencia. Bueno, gracias entonces y espero que se venda todos los años viejos también para que se lea muy bien. Feliz 2019. Feliz 2019. Feliz 2019. Feliz 2019. ¿Cómo les va la venta de años viejos? Bien. Bien. ¿Se sorprende un poquito? Bueno, cuéntame. ¿Años viejos de qué precio no más tiene? De dos precios. De 10, 8, 20. De 10, 8, 20. ¿Más pequeño cuándo cuesta el más pequeñito? Muchos dólares. ¿Ocho dólares? ¿Qué tal le está yendo la gente si está comprando? Sí. ¿Cuántos años viejos va a quemar? ¿Tantos años viejos que has hecho? Me imagino que algunito ha de quemar. Que sea uno de 20, uno de 8. El que solo toca quemar. ¿Cuánto cuesta? ¿Está gigante? Está concursando. Ah, está concursando. Wow, ¿ese es Populby? Ah, ya, genial. ¿Cuánto tiempo le demoró en hacer Populby? Tres meses. ¿Tres meses? O sea, que tenemos más que cualquier otra cosa, paciencia. Claro. Bueno, entonces suerte. Esperemos que gane también el primer premio. Igualmente. Amigo, ¿qué tal la venta de los años viejos? Más o menos. Todavía por el sol. ¿Sobre todo? Sí. Ya como lo vi guardando algo y dije, a lo mejor ya está sacando ya los décimos, alguna cosa. Todavía no, más tarde. Más tarde, ¿qué tal? ¿Los precios de los años viejos cómo están? Están cómodos para todos los bolsillos. ¿Para todos los bolsillos? O sea, que cualquiera puede darse una vuelta por acá. Está desde 5 hasta 100 dólares. El más grandecito. El más grandecito. Por ejemplo, Tarnos, ¿no? Me imagino. Ahora, por disposición de la autoridad, se ha dicho que no se pongan camaretas dentro de... No, aquí no. Claro. ¿Qué le parece esa disposición por parte de la autoridad? Está bien, porque aquí pasan niños más viéndonos como él. Y por el calor y todo eso, ¿no? Claro, con este calor, se empiezan a reventar eso. Bueno, está bien. Entonces, suerte, mi estimado. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos, entonces, Carlos. Mucha suerte. Entonces, esperamos que se venda en todos sus años viejos. Claro, sonidos de los tres días. Así se venda en todos. Amén. Estamos haciendo una entrevista para internet, entonces, queremos que la gente de Machala que está en el extranjero sepa más o menos cómo va la venta de años viejos. Sí, gracias a Dios, no nos quejamos. Ok, ya está. Me imagino que ahorita se están vendiendo desde cuándo, los años viejos. Desde el día... Miércoles... Ni se ha vendido, un 20, 30 por ciento. Un 20 por ciento. Un 20 por ciento. Imagino que ya... ¿Qué te deja falta? Estamos mañana domingo, falta lunes, dos días, prácticamente dos días. Prácticamente dos días. Mucha suerte, entonces, esperamos que al final también todos los años viejos sean quemados. Muy amable. Gracias. Bueno, amigo, cuéntenme, ¿sí se han vendido las caretas para el año viejo? Poca se han vendido. Poca. ¿Más se venden los años viejos que las caretas, o qué? Claro, sí, más se venden los años viejos. Pero ya última hora, ¿así se piensa que todos se van a vender? Claro, si última hora se venden. Más o menos, ¿a cómo salen las caretas para la gente que se anima a hacer los años viejos? A unos 50, ¿saben? ¿Uno 50? Si llegan al 31, ya se las rematen, se las venden todos. ¿Cuál es la más popular de todas? La de Spiderman. La de Spiderman. Y la de Goku. Y la de Goku, ¿y la de Goku? ¿Y la de político? De político no se ha hecho, pero más bien del presidente. ¿Más del presidente? O sea, que quieren quemar la presidenta, la cuenta. Claro, quieren quemar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Suerte, entonces. Sí, suerte. ¿Qué tal ha leído la búsqueda de los años viejos, amigos? ¿Ya encontró el año viejo que quiere quemar? Todavía en búsqueda. ¿Todavía en búsqueda? Sí. ¿Qué quiere quemar? ¿Un político, alguien de ficción? ¿A quién quiere quemar? No, alguien de ficción para los niños. Para los niños. Sí, sí. ¿El presupuesto cree que va a alcanzar? Eso estoy dando vueltas para lo mismo, para adaptarnos al presupuesto. Bueno, ya tiene que aprovechar entonces el tiempo porque ya mismo... Sí, 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 ya eso estamos. Ya, listo, suerte. Igualmente, un feliz año. Un feliz año también. Un feliz año también. Está bien bajo el negocio ahorita. Está bien bajo. Pero usted cree que los dos días que faltan se ven a todos. Mamá, hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar para ver qué hay. Porque hay bastante competencia. Bastantísima competencia. ¿El precio más o menos de los años viejos, a cómo sale? Hay de 5 para arriba. ¿De 5 horas para arriba? O sea que para todo bolsillo. Sí, es. ¿Y a quién quiere quemar usted este año? Este año. No lo mire, si es ese esposo, ¿él es ese esposo? No, es. Yo pensaba que era el esposo que lo quiera quemar, ¿no? Es mi cuñado. Es su cuñado. Sí. Pero bueno, ¿aquí entramos lo quiere quemar a su esposo o no? No creo. No. No, qué malo. Yo quiero que me quede su marido. No. Pero bueno, ¿quién quiere quemar entonces? Este año. Al perro. ¿Al perro? Al pigo, el que está allá. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Tiene que ser tan perro como para que vean. Ah, este perro que está acá. Ah, ya, chévere entonces. Bueno, invita a la gente para que venga acá a comprar los monigotes, a los años viejos. La amiga que quiere pasar también. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Les invito a aquí para Narizaga para que vengan a comprar aquí los muñecos. Que se pongan las pilas entonces a la gente, ¿no? Claro. De todo precio. De todo precio, de 5 para arriba. Ya listo, suerte entonces con la venta. Gracias. Amigo, ¿qué tal ha leído con la venta a los años viejos? No me graba, David. No, no se preocupe que no va a haber nadie. No, no, solamente a Guiterrá no vamos a salir esto. Allá, más o menos, mi amigo. Más o menos, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque tal vez desde hoy comience a reactivarse. A reactivarse el comercio. Bueno, la verdad, aquí entra en ojo. ¿Usted a quién va a quemar? A Lenín lo va a quemar. ¿Por qué no quiere quemar a Lenín? Porque subió por el combustible, por Lenín. Ah, ¿y de su familia quién va a quemar, por si acaso? A mi familia, a mi vecina, una chismosa. Ah, ¿cámara de vigilancia tiene todavía? Claro, claro. Ah, chuzo. Como el eco 911. Ah, caramba. Pero no va a ser el nombre. Patricia Correa. ¡Fácil! Bueno, para Patricia ya sabes que la va a... Yo salgo para Manaba. Chorre. Listo, listo. Entonces, un abrazo, un abrazo. ¿Suerte? Ya, mi jefe, gracias. ¿A dónde se lo lleva, Julio, amigo? ¿Lo va a vender o...? Ah, lo va a parar, no va a la esquina. ¿Usted se lo monigote, tal vez? ¿Cuánto cuesta la monigote? Vende el precio ahí, todo precio ahí. De todo precio, más o menos, ¿cuánto cuesta los monigotes? De cinco hasta doscientos. Por ejemplo, el Hulk Inmenso, ¿cuánto vale? De Terrania ese, el Hulk. ¿Sí? Dos cincuenta. ¿Dos cincuenta? Sí. Dos cincuenta. Ah, ya, pero chévere. Entonces, ¿de todo precio? De todo precio. ¿Hasta el momento cuánto se ha vendido, más o menos? No, ahorita, momento, todo punto bajo. Vamos a ver hoy día a ver cómo... A ver qué tal le va con la venta. Sí, aquí, sábado. ¿Qué tal la venta de año viejo? Sí, están bien hasta ahorita, pero esperamos mucho más el día de mañana y el lunes más. El lunes más, ¿va a haber, me imagino, algún remate de año viejo o alguna cosa? Sí, la gente se baja temprano, tal vez, pero a veces hasta el día mismo, 31, la gente vuelta lo sube, porque sale bastante gente, porque piensa que la gente ya se ha vendido. Ya se ha vendido todo. Claro. Bueno, que la gente, invita para que la gente venga más pronto, entonces. Bueno, damos una invitación a toda la ciudadanía machareña que le acuda a las calles Jaricha y Junín a obtener su monigote. Bueno, muchas gracias, entonces. Suerte con la venta. Gracias a usted. Bueno, mis amigos, aquí es de Machala, desde Machala, celebrando las festividades de Año Nuevo. Pilas, ya vamos a subir este video y aquí las amigas también quieren salir también del video. Ok, vamos a ver si nos ponemos las filas, entonces ya subimos este video y disfruten. ¡Feliz Año Nuevo! Desde Machala, celebrando como se debe este 2019. ¡Vámonos! ¡Chao, chao!